¡Ey, ey, ey! ¡Quieto parao ahí, papu! ¡Quieto parao! Antes de que empiece este épico doblaje, vengo a hablarte de una aplicación llamada NoxCleaner La cual es una épica aplicación que te optimiza el móvil, sí que te lo optimiza, o sea, te lo mejora épicamente Y es que esta aplicación, por ejemplo, te libera hasta 500 megas del móvil Si luego tienes la batería mal, también te la mejoras Si el móvil se te congela, te lo soluciona, o sea, tiene, tiene todo Y te lo hace tanto en el móvil como en otros dispositivos Android, ¡ole tú! Vaya que resumiendo, que es una aplicación que te mejora el móvil de forma muy épica y gratuitamente, ¿eh? Que eso también es importante Así que ya sabéis, te vas a Google Play, pones NoxCleaner y entras ahí, entras en la aplicación y la descargas Y también decirte que en la primera línea de la descripción te dejo el enlace también de NoxCleaner Te lo dejo aquí abajo también Y una cosita que te va a gustar mucho es que NoxCleaner y FreeFry se han juntado para crear un sorteito Y con recompensas épicas festivas Lo que tenéis que hacer es descargar NoxCleaner y FreeFry Y después dentro de NoxCleaner darle al iconito de FreeFry como en la imagen Y después haced clic en cumplir para ganar diamantes Por cierto, un truquito, si compartes en Facebook tendrás también otra oportunidad Solo dos oportunidades máximo cada día, que ya te veo venir, papu Y dicho esto, vamos con el doblaje ¡Vámonos! ¡Qué difícil es bajar! ¡Baja ya, coño! Pues no es tan difícil, la verdad ¡Hastao chupado! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Cómo me rasco! ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Ay, la gente me mira, pero me da igual! ¡Pero es que rascarse en público es lo mejor que haya! ¡Ay, sí, en ese punto sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué sensual! ¡Mamá, mamá, me vas a llevar a ver al Rey León! ¿El Rey León? ¡Es mi película favorita! No sé ¡Má, porfa! Vale, pero deja que te dé un buen abrazo ¡Mamá, pa' mi agua! ¡Ay, mi pequeño Rey León! ¡Ay, pero qué alto está esto! ¡Mamá, me ayudas a bajar! ¡Ay, cuántas veces te he dicho que no te subas en el dinosaurio! Pero este re-exi mola un montón ¡Ah, sí que mola! Pues aquí te quedas, guapo ¡No, que me caigo! ¡Yo cojo la pelota, yo la cojo, yo la cojo para mí! ¡Ah! ¡Ah, sí, en toda la boca! ¡Pájaro, pájaro, ajá! ¡Ay, que me ataca el pájaro, ajá! ¿Qué está sonando? ¿Qué estoy escuchando? ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta, me encanta esta canción! ¡Me encanta, me encanta! ¡Sí, sí, sí, sí! Hola, Tommy, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, ¿y tú qué tal? Nada, aquí Hola, soy un pingüino Pues como nosotros ¡Somos pájaros! ¡Molamos mucho! ¡Ay, qué bueno! Oye, bichito, ven un momento A ver, ¿el qué? Tengo que enseñarte algo ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estás? ¡Hola, bichito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan raro? Que yo no soy vegano, tío Que yo no soy vegano No voy a poder No voy a poder No, no, no puedo No puedo comer esa... ¿Qué es esto? No puedo, no puedo ¡Me asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres cheese? ¿Quieres cheese? Quiero, quiero eso ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Quieres broccoli? ¿Qué no? ¿Qué eso no? Eso no, eso no, eso no, eso no me gusta Esto sí, esto sí que me gusta Esto sí que me gusta Tere para acá A ver, eso... ¿Quieres cheese? ¿Eso te lo comes tú? No Esto sí Esto sí Tere para acá ¡Ah, sí!